Me enamoré de tus ojos, tu forma de mirarme De la manera en que te conocí Me enamoré desde el primer momento Nunca pensé que llegarías a mí Mi corazón ya decidió Llegó el momento de latir por ti No hay vuelta atrás, ya comenzó Navegará en un mar de sentimientos Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Tú que provocas, tú haces que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Me enamoré de tu cuerpo también Como me hablas de tu cabello color miel Me enamoré de tus abrazos, la caricia, de tu cintura, de tu movimiento Y mi corazón que no tenga miedo Mi corazón ya decidió Que mi corazón que no tenga miedo 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 Tú me provocas, tú haces que baile, que me enamore, que me denuevo Que mi corazón que no tenga miedo Tú me provocas, tú haces que baile, que me enamore, que me denuevo Que mi corazón que no tenga miedo Tú me provocas, tú haces que baile, que me enamore, que me denuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo